Playas, Volcanes, así es El Salvador Hola amigas de La Chalateca, hoy nos hemos venido a la punta de El Salvador, a la última puntita cerca de Honduras Bueno, por aquí cerca está la isla Conejo, estoy en Punta Chiquirines en La Unión Supuestamente los chiquirines son unos como caracolitos, entiendo, que salen en la arena Pero no veo a ninguno, miren qué bonito como se escucha el sonido del mar, se retumba bien fuerte ¿Viste la pesca? Ay, está bien vio Hola, ¿quieren que irte para la sopa? Miren, ahí anda pescando con atarray Bueno, yo me tengo que ir a dar un baño por acá Ok, aprovechar Miren, ahí vamos a ir Miren, aquí vamos a ir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Una cuca! ¡Una cucaracha del mar! ¡Es que se llama! ¡Es una famosa chiquirina! ¡Ay! ¡Qué pollo! El caparazón es bien duro más duro que los pomerones ¡Hola chiquirín! ¡Por vos llamas esta plaga! ¡Mira! ¡Chiquirín! ¡Bueno vete! ¡Para que tan raro! ¡Mira! ¡Se entierra en un marrón! ¡Está sacando el agua! ¡Qué raro! ¡Está sacando el agua! ¡Está sacando el agua! ¡Está sacando el agua! ¡Está sacando el agua! Playas ¡Volcanes! ¡Así es El Salvador! ¡Imparaque las livrancidades! ¡Este aire primera 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 vez ¡Scríbete al agua! ¡Helpa! ¡Scríbete al agua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!